Música ¡Vaya tía Magarda! Bueno, trae a mi me colomas A ver si me consigues un macho para esta época No, no me he tenido ni alguno Mira ahí, no, me digo que no me escapa No me escapará Uf, 36 36, 37 Vino y chegué un macho igual a él Si quiere elevar Si hay de calidad, que sea sano Andrés y Tito teñen una afección en común As bombas O se toca y se emparellalas para a cría de primavera Bueno Son igual Fíjate Bueno, pero las calzas No, que arranque ellas calzas ten el botón Ten la misma calza, prácticamente Mas él no ten babeiro, fíjate Falta lleno Mira, si ten un oino perfecto todo alrededor Pero esto vale calidad Efectivamente ¿Tito ten dúbidas con esta pared? A súa está máis feitiña E nun quere cruzála en balde Vamos a intentar que se guste Ahí No se puede ver un macho ¿Es un macho? Pero arrímate, toma, arrímate Así que se ve a xa que hay interés Ah, sí, parece que fa un bobo por ahí En dos meses de pichón Vale Vale Aquí quedamos Ok, vamos ahora a buscar En un mes y tal A ver, deixad de mirar vos de reollo Pero onde anda un Andrés y Tito? É un paloma de Budapés Que pico corto Mira, esto es muy difícil de criar Incluso para aumentarlo Es que darle a viste de canario O de periquete Fíjate lo que ha pasado Mira Este pico es un criador Vos podías elevar, cambiar Me parece de este único Fíjate Ese pico para que os pais creen los pichóns É complicado Bueno Si me podes conseguir unas penias Pa... Pa ese macho No se si Cuco saberá o que es un bocareo Pero De todos los xetos Esa es la pregunta que os facemos en la rúa Vos sabéis o que es? ¿Qué es un bocareo? ¿Un bocareo? No sé Un buen careo No, bocareo Todo así Porque ya me las pulgas Muy bien Vamos entonces a facer un par de pares Es decir, aves una pala Críasala Yo crío aquí A ver que le sacamos aquí Bueno, pero yo creo un ritmo especial ¿Eh? Como vamos a ver Tito es muy exigente A hora de elegir ¿Cál te gustará agora? Esto me... A negra A negra A negra de arriba Bueno, vamos aquí A cogerlo como a pareja De... A negra de... A negra de arriba Bueno, pues está Llamo A la leche Llamo Totalmente sótica No sé cómo se puede hacer esto A base de una serie de cruces genética pura Sin duda, algo especial Miren Este es una paloma de alta fantasía También dos colores Sacamos Negro Sacamos rojo A pesar de que Pichón Geneticamente fuertes Lo que sí son más grandes que estos Que vamos a despacitar Para que os pichóns No sufran Esto más que nada Para que no tenga ningún tipo de De pior y un tema Pero antes de perder Si no Pues puede Poder morrer el pichón Bueno, voy a hacer una demostración aquí Da paloma rodante que teño Rodante Viene, amiga Rodar ¿Qué es eso de rodar? ¿Por qué Andrés bota fuera todas las pumbas? ¡Arriba! Venga Primero van a calentar los músculos Y se empiezan a dar rodar Fíjate Sí A ver si rodan algo Sería interesante de rodar ¿Qué pasa? Que ahora, ahora Si ahora empiezan a rodar Fíjate Nunca es época de bailar Estas tienen que rodar A primavera o verano ¡Ay! Que dentro de lo que es Fíjate 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 Que maravilla Fíjate Este levo de un tempo En aprender a rodar Bueno, vamos a buscar En una pareja Contrar las pásitas de todas Y así que el tipo Están lleno O famoso hoxe Es una referencia Para que hackezada Programas na Galega Yo admiro personalmente Porque es un excelente compañero Y un profesional Con moltísimos programas Nas suas costas Y moltísimos premios Falo de Pemombouzas Que hoxe presentanos A suas más premios Mira, este es un macho Este es un genio Con esto Fácil una pareja Penso que podes criar Sobre unos 10 pichones Anoades Y voltea un mes No, esto es una pesada Voltea un mes Yo leo un ano Máis o menos Volteándolas Durante primavera o verano Está muy bien Esto es una raza Que se llama Endúnex Bueno, yo penso Que con esto Fácil una pareja Y ya De aquí podes sacar 20 pichones anoades Cambio los ojos Son mensajeras Tanto nunca Fácil un palomar Porque me crié en 14 o 5 Uy, 20 son Un feixe delas Es preferible Que seixan menos E de mayor calidad Que después Son moitos pichinhos Para alimentar A ver Achei de falar dos resultados Como non voltín Trae usted de volta Vale Tranquilo Esta pareja está ahora No momento de cortejo E o macho está intentando Levar a feme con niños Si te fijas ¿Qué raza é eso? Se é a raza de una mineta Una raza que bueno Es especial Por su pico corto Mas pro color especial Por lo que non existe En naturaleza Sabes En principio penso que Porque están unidos O macho Están chamando por él O macho Están chamando por la hembra A ver si é Está chamando por la hembra A principio Están intentando convencela Para que vaya para un niño Para no sé En un tempo de 15 días Aproximadamente Intentar 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 Están sacando una rama Están sacando una rama aquí Para hacer un niño No se puede sacar una rama aquí Se puede sacar un color bonito ¿Qué es un bocadero? 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 Dentro de poco va a estar esto cheo de poliños como a este Pero dejados ahí que se asustan Tengo diferencia ahí de tamaño Bueno, naceo antes que otro Como tres días antes, entonces no son igual de tamaño Bueno, pero luego me llora pareja, aquella que me gusta más Vamos a buscar Bueno, vamos a ver qué pasa aquí, si no hay telea A ver, vean que se van a elevar Uy, 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 esta pareja no está clara de todo A ver, hay que tener un poco de paciencia a ver qué pasa Sí, pero aquí hasta dentro son cinco minutos de tamaño Bueno, cerra Pues Tito ya puede marchar contento con las suas pombas Sí, puede estar contento con la pobreza, ¿eh? Sí, sí Está pendiente de la respuesta de la gente